¡Ah! ¿Qué? A su escolar. A su escolar. ¡A su escolar. Echa de enrerar al robotizador. Se envió automáticamente. Un minuto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hoya! ¿Cómo se motherfucking cae? ¡Ah! ¡Ah! una roca muy poderosa corre, corre guardar una tortuga con un licharame que nació roja mi espalda parece una estrada y la cabeza era extinta agarrar ni lo brincar ah ah ¿qué es eso? ah, la roca guay, porque hay guayos gigantes porque no me estoy porque voy a una estructura histórica guay guay no, 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 no ahí, mi tortuga de la cara casi no se va a continuar, ¿no? guay una caja y un t-rex guardarme, aquí es un cadáver corre, mete un t-rex acechándome corre, corre corre ya no hace falta despertarte ¿quién dijo eso? no soy el narrador ah, bueno, bueno, bueno la droga ah ¿por qué mucho helado? que razón se extinguieron los mismos vamos acá ah 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 soy el arcobis actor ja, ja ja y te mataré Crash Bandicoot oh, oh ah 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 ouch 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 ah 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 así es que me trae Bandicoot es inutil derrotong al arbolizado derrotado 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 ahora toca ser mi amigo el único fuego ah 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 después de esta batalla ya se hace bien que el puerto del micro con un bosque ah ya lo aquí wow ese lugar es enorme ¿por qué hay muchas cajas? ah ah las tortillas también no se limpian ah ah oye no te ves aquí se los pasos tan grandes oh por favor uno y dos ah 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 ee no te ves aquí ah 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 y 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